y donde la población se enojó y de plano bloqueó a tiza fue en cerro azul cansados de no ser escuchados por petróleos mexicanos un grupo de vecinos de la comunidad de kilómetro 43 la mañana de este jueves bloquearon el paso a unidades de tiza que se encuentran trabajando en esta zona donde se ubican tres pozos petroleros debido a los desagradables olores a gas que de ahí se emiten los cuales han provocado daños en la salud de varias personas aunado a la destrucción de calles los vecinos de la comunidad de kilómetro 43 encabezados por la gente municipal cereza del ángel garcía bloquearon con un lazo y piedras grandes el paso a las unidades de tiza que pretendían salir de los pozos petroleros que en esa zona se ubican extendiéndose más protestas por varias horas y